A ver, Lindorfo, Américo, ¿quién gana? ¿Chile, Perú o Bolivia? Bueno, ojalá ganara Bolivia, entramos ahí con una cosa ya de confianza después del 5 a 0. Sí, claro. Además, ¿quién motivo hoy día para disfrutar de nuevo con la familia y ver otros partidos? Yo vi los partidos, fíjate, de ambos equipos, no todos, no completos, pero hay uno que es completo, el Chile y Bolivia, obviamente, pero yo creo que debería ganar Perú, debería. O sea, nos convendría que ganara Bolivia, como dice Américo, de todas maneras. O sea, aunque ese relajo en Chile de repente nos juega en contra, entrar muy relajado con un rival que ya lo probamos podría ser un poco complicado, pero yo prefiero Bolivia. ¿Manfred? Sí. ¿Tú qué dices? ¿Quién gana? La verdad, yo estoy de acuerdo con Sebastián, el tema de ver los partidos y ver que Perú tenía una propuesta más de ataque. Si bien me parece que Perú llega un poco más armado en la falta de sus dos volantes centrales, puede ser un punto negativo. Lo decía Mauricio Soria ayer también, que él tiene la ventaja que pudo guardar jugadores, que tiene todos sus jugadores frescos y tiene la oncena que él quiere para esta noche. Gareca no tiene eso, y eso puede ser una ventaja, pero mirándolo posición por posición, yo creo que Perú tiene alguna pequeña ventaja que la puede capitalizar en los 90 minutos. Gracias, Manfred. Hasta cualquier otro momento. Oye, Ernesto, escucha que se toman en serio ustedes para hacer los análisis, no hay algo de guata, de intuición para decir quién va a ganar. Yo creo que gana Perú. Todo es así, como... Sí, la gente ganaba... Debiera ganar Perú. Y después ganamos nosotros, después nos fileteamos los peruanos nosotros. Sí, 3-0. Perú-Chile va a ser el día lunes, yo creo. Debería, debería ser. El día pasó con muchos tropezones, ¿no? Después examinamos nosotros los peruanos. Esa sí que va a ser una guerra. Pasen ahí de a uno. ¿Cómo sería eso con el dedo con Rocoto? Una cosa así no, una cosa así no va mal. ¡Ay, qué terrible! Pero que no sea Vidal. Y pa' que pasta. Que no sea Vidal. Niña Vidal no. Oye, Lindo, Américo ya nos contó un rato atrás que él jugaba al fútbol, que después por la rodilla dejó de jugar, que ahora está volviendo. Me pasó lo mismo. ¿Y tú? Yo por las rodillas también dejé de... Pero antes, ¿qué tan bueno era? Yo jugué seleccionado de mi facultad, jugué en una liga de fútbol amateur, jugué en el club de polo, el futbolito de toda la vida, era titular en el colegio, o sea, yo soy futbolero, futbolero y jugué fútbol. Y eras bueno. Por los USB. Yo jugué goleador varias veces y en el colegio también. Ah, goleador. Sí, yo jugué bien. Ah, delantero. Sí, depende, porque jugué futbolito, fútbol once y jugaba baby también en todos lados. Fútbol once, ¿como quién serías tú? Yo era como Merelo, es más antiguo, no sé si es lo que me dice. No, de ahora, de ahora. Oscar Merelo, Merelo. No, yo jugaba al medio y de repente me ponían adelante. ¿Como quién? Como hoy día sería... Jara. No, 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 yo jugaba adelante. No, yo jugaba como una mezcla entre Valdivia, entre Valdivia y qué sé yo, alguien parecido de ahora. Y Pinilla. Una cosa así, porque también era más o menos alto entre Valdivia y Pinilla. Era goleador, pero también tenía buenos pases, estaba ahí en el medio, yo jugaba en el medio y jugaba atrás en el colegio, en defensa central. Era todo un Vidal. Vidal era, sí, una cosa así, en ese puesto, jugaba, hacía gole, pero jugaba bien dando más. Recuperaba mucho y todo esa cosa. Pero Ferrari nunca tuviste. Porsche tuve. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Futbolista sin auto deportivo no puede ser. Ernesto, ¿qué se viene entonces hoy al aire libre en cooperativa? A ver, a las 14 el análisis de todo lo que pasó y a las 20 el partido, que es 20-30 de Bolivia con Perú, tarde libre para los jugadores de La Roja. De La Roja. Tarde libre. ¿Tardes libres? ¿Tardes libres? ¿Tardes libres? ¿Tang, chan? No. Yo no le de a ti a tarde libre. Los dejan irse otra vez. No importa. Pero hasta las 7, pero harto taxi nos dicen. Me imagino. Harta salida con taxi. No importa. No se puede salir en auto. No. No se puede. No, pero otra vez, San Paolo y la misma. Es que larga la concentración de acá el lunes. Yo creo que llegaron a un acuerdo. Hay que confiar. Hay que confiar. Hay que confiar a los chicos con todo lo que ha pasado. Yo creo que no debiera. No debiera pasar nada. Si hay otro pastel, y ahí sí que ya tenéis que enclaustrarlo. Claro. Tenéis que dejarlo dentro. O sea, que no hay permiso para salir. No, y es necesario inyectarse con ver a la familia, esa cosa, compartir con los amigos, o con los hijos, el papá, es necesario. Pero hagamos la dentro de pintura. Eso, eso. Lo han hecho harto. Sí, lo han hecho harto. Pero alguno quizás no quiere ver solo a la familia también. Sí, también. ¿Quieren ver a los amantes también? Claro, quieren ir al museo. Tienen novia. Quieren ir al museo. Quieren ir a la misa. No, no. La biblioteca. Claro. Quieren ir al motel también. No. No. Yo creo que van a todos lados. Pero que peludo. Confiemos, como dice Américo, en que se van a portar bien. Y que ojalá estén a la altura de lo que se viene. Porque lo que se viene es mucho más competitivo de lo que antes. Américo, muchísimas gracias por venir. Los vamos a mandar con un dron a los chicos ahí. Eso. Buena, buena. Y colgando. Américo, gracias. Muchas gracias, Cecilia. Lo he pasado muy bien. Gracias, gracias. Lindorfer nos debe media hora, por culpa del taco, así que vas a volver. Vuelvo, feliz. Gracias por invitarme. Ernesto Contreras, gracias. Hasta mañana, sí. Mañana. Mañana me reemplazo a Oscar Busco. Va a tener su honor. Ah, te vamos a extrañar. Vuelvo el lunes para el gran día. Ya. Ah, él solo está en los grandes días. Feriado, feliz. Acá anda, de temprano. El lunes tenemos un programa normal. Es muy vivo, todos aquí. Sí. Aplausos para ustedes, chicos. ¡Bravo! Primera radio que trabaja en feriado. Yo no trabajo en feriado. En la radio. Yo también estoy en radio. ¿Qué sabe? Obvio. ¿Puedo decirlo? Obvio. Yo estoy en Romántica 104.1 todos los días de 6 a 8 de la noche. Sigue con laterales para que nos escuchen. Ya, ok. ¿Viste qué? Pero si somos muy generosos nosotras acá, por favor. Yo sé. Tenemos la seguridad de los ganadores. Ya, gracias, Américo. Gracias, Víctor. Chau, Chau. Chau, Chau, Chau. Chau, Chau, Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, 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 Chau. Chau, Chau.